Cuando se invierte en los mercados de valores, hay mucho riesgo, mucho riesgo de perder el dinero, especialmente en una compañía que recién se enlista en el mercado. Esta compañía, WeWork, salió en el mercado en el 2020. Lo que sucedió es que esta acción subió y acá llegó a más de 500 dólares por acción. Después de esto, tuvo una caída, y aquí ustedes pueden ver esta caída. Ahora las acciones están a 1 dólar 18 centavos. Imagínense la pérdida que muchas gentes tuvieron al comprar estas acciones a 400, 450, 500 dólares, casi 600 dólares por acción, y pensaron que esta acción iba a seguir subiendo. Y lo que sucedió fue que cayó. Esta compañía tiene una historia, inclusive en Apple hicieron una película, El dueño, los que empezaron con esta idea, lo que hicieron fue que ellos rentaron edificios, unos edificios. Y después lo que hicieron fue que rentar pequeños cubículos de ese edificio, para compañías, personas que querían rentar solo un cubículo. Y empezaron a hacer eso, con ese edificio empezaron a dividirlo y rentar pequeños cubículos. Y de esa forma empezaron. La idea no suena mal. Yo inclusive he rentado oficinas en edificios donde le rentan a uno unos cubículos. Y es bien conveniente porque uno puede usar esas oficinas cuando uno quiere. Y el gasto no es tanto como rentar una oficina normal. El hombre, uno de ellos especialmente, que empezó este modelo de negocio, que ya se había dado antes, pero él era muy bueno para hablar. Lo que sucedió fue que ellos crecieron, vendieron ese modelo de negocio, vendieron un edificio que ellos rentaban, vendieron el negocio y empezaron a hacerlo en otros lugares. Y una de las cosas que hicieron ellos, que empezaron a contratar gente y decirles que iban a crecer con ellos, no pagaban mucho como otras empresas, pero les decían a los nuevos empleados que en el futuro ellos iban a ganar mucho con las acciones de la empresa. Lo que sucedía era que ellos hacían inclusive reuniones en lugares donde daban cerveza, daban alcohol hasta que los empleados se emborracharan lo que quisieran en los trabajos. Tenían lugares donde los empleados podían llegar y desde que llegaban en la mañana podían consumir alcohol en el trabajo. Es más, ellos les decían a los empleados que consumieran alcohol. Estaban comida y eso del alcohol era increíble, que se emborracharan en las oficinas. Lo que sucedió fue que el negocio creció, después se fueron al mercado de valores y enlistaron esta empresa en el mercado. Hubo un proceso para eso, pero lo lograron hacer. Las acciones subieron, como les mostré, y ahora están un poco arriba de un dólar porque se van a declarar en balcarrota. Muchos empleados perdieron sus empleos, no les pagaron como debían pagarles porque lo que hacían es darles alcohol. Estos mismos empleados que en lugar de pagarles dieron acciones, si no vendieron esas acciones, ahora están sin trabajo y sin dinero. Y los inversionistas también. En el mercado de valores se dan muchas situaciones donde la gente pierde mucho dinero. Pero esto es algo que yo recuerdo cuando esta acción salió al mercado, yo compré acciones de ella. Pedí, pero yo sabía que no era sostenible. Porque cuando sucedió la pandemia, muchas gentes, muchas empresas dejaron de trabajar en oficinas y empezaron a trabajar en casa. Yo inclusive rentaba una oficina y dejé de rentarla. Y muchos hicieron eso. ¿Por qué? Porque no había razón de estar en una oficina. Esto, lógico, que tuvo repercusiones en las entradas de dinero de esta empresa. Y a la vez, los que empezaron con esta empresa gastaban como locos. Y era una locura. Estos son los resultados. Con esta empresa sucedieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, les decían a los empleados que tenían que meditar. Iban a estos lugares. Hacían esta fiesta donde se emborrachaban. Pero también se meditaban. En las oficinas les decían a los empleados que tenían que meditar. Y concentrarse y limpiar su mente. Uno de los fundadores se casó con una mujer que ella practicaba yoga. Y ella empezó a una escuela, según, para educar a niños para que su mente fuera sublime. Y querían cobrar miles de dólares por eso. Empezaron a tener estas ideas de yoga y todo eso. Y prácticamente a obligar a los empleados que hicieran estas cosas a la vez que se emborrachaban. Y los obligaban a trabajar muchas horas. Y el pago no era de lo mejor. Con el tiempo, los empleados se dieron cuenta que lo que sucedía ahí era una locura. Y los empleados empezaron a renunciar. Es algo bien interesante la historia de esta compañía. Adam Neumann, uno de los dueños, por ejemplo. Lo que hizo fue que él registró la palabra WII. Y se la vendió a la misma compañía. Creo que por arriba de un billón de dólares. Solo la palabra WII. Él también lo que empezó a hacer fue a comprar edificios. Y a rentar estos edificios a su misma compañía. Entonces, su misma compañía le pagaba a él por rentar los edificios que él había comprado. Él se hizo multimillonario, por supuesto. Mientras los empleados trabajaban y no les pagaban lo que deberían de pagarles, básicamente. A la caída del mercado, de las acciones de esta empresa. Lo que ha sucedido es que los empleados quedaron, como mencioné, sin trabajo y sin dinero. Porque les habían dado acciones que las acciones cayeron de precio. Una locura. Aquí ustedes pueden ver el precio que esté esta compañía ahora. Las acciones de esta compañía se han anunciado que se va a declarar en bancarrota. Ahora, los inversionistas perdieron billones y billones de dólares. Mientras que algunos se hicieron multimillonarios. Les deseo lo mejor.